¿Cómo estáis, amigotes? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches ya. ¿Estamos o no estamos, amigos? Yo creo que sí, ¿no? Venga. Pues bienvenidos a esta charla antes de irme a trabajar. Digo, venga, voy a hablar con mis buenos amigos y a compartir un poco de información de esta de última hora que tenemos aquí todos, de tanta confusión, tanto caos. Pero lo primero, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Hasta las narices? ¿Con trabajo? ¿Sin trabajo? Bueno, esperemos que todo esto vaya a mejor poco a poco. Aprovechamos, como siempre, mandamos un saludo desde aquí a nuestros amigos y hermanos de Argentina. Estuvimos, bueno, iba a decir ayer, esta mañana de ese, bueno, yo qué sé, ya de 4 a 7 de la mañana en la señal Ciencia y Misterios. Nos enganchamos al final, ahí charlando un poquito con Fortu, con Fernando Silva Hildebrandt, a los que mando desde aquí un fuerte abrazo. Y, bueno, están haciendo un trabajo increíble con el tema OVNI, que de verdad es que ya os he recomendado muchísimas veces. Kiko, Francisco, muy buenas, amigo. Venga, preguntad rápido lo que queráis, los que vayáis entrando, porque yo no voy a estar mucho rato. Voy a compartir, no deja compartir pantalla, o sea, que esto hay que hacerlo antes. Vale, vale, pensé que iba a dejar compartir pantalla en directo, pero no deja. Vale, bueno, pues si no me deja compartir ahora, lo que vamos a hacer es completar la información directa del coñavirus. Última hora en directo, novedades más destacadas del día. Este viernes 1 de mayo ha estado marcado por tres elementos claves en lo que la evolución de la crisis del coronavirus se refiere. Esta ya a mí me ha dejado un poco estupefacto. La primera ha sido de tipo económico con la presentación de la actualización del Programa de Estabilidad 2020 de España y el Plan Nacional de Reformas que se remitirá a la Comisión Europea, que contempla una estimación de caída del 9,2% del PIB en 2020. Yo es que ya no me creo nada. Ahora, solo 9,2% para los entendidos es mucho, para los no entendidos como yo es poco. ¿Por qué? Porque las cosas van mucho peor de lo que nos han dicho. Y si no, ir preguntando casa por casa, amigos por amigos, cómo van los trabajos, quién está en ERTE, quién cree que va a volver, quién no cree que va a volver y ya veréis cómo va el tema. En lo referido a la evolución del coronavirus en España, los últimos datos disponibles establecen un ligero repunte en el número diario de muertes, 281, bárbaro, y nuevos contagios, 1.175. Las cifras, aunque ligeramente superiores a las de ayer, mantienen la evolución mostrada a lo largo de la semana y dejan como dato positivo el número de nuevos curados, 2.628, que vuelve a superar notablemente los nuevos casos. Bien, bueno, es que los restos dicen que somos muy agoreros, pero vamos a coger un día, hoy no tengo tiempo, a ver cuando termine de preparar el podcast, que lo tengo ahí en marcha, para no irme más tarde del domingo o del lunes, a ver si lo consigo, pero a ver si conseguimos y vamos a coger las cifras que nos han ido dando y las vamos a ir compartiendo día a día y vais a ver la cantidad de falsetes que nos han dado. que tienen, errores, algunos de bulto, otros con mayor intención que otra cosa, con buena obra y omisión que dirían algunos, las cifras desde luego son algo a destacar. decir que, o reseñar que superan los, o que deja un dato positivo el número de nuevos curados, a ver, evidentemente es que se tienen que curar, muchos se tienen que curar, eso sí o sí. Lo preocupante son los nuevos contagios, la evolución de los nuevos contagios, o sea, no mezclemos datos, quiero decir que si podemos coger los datos uno por uno, debíamos de analizarlos uno por uno. no pensar que porque nos digan que fallecen menos personas que el día anterior o que hace una semana, acompañado de los contagios que siguen siendo menos que las cifras de positivos, que bien vamos, vamos como el culo, o sea, eso no debería de ser así, porque los médicos siguen trabajando a tope, los servicios están hasta arriba y bueno, eso sí, han mejorado las UCI y ciertas plantas de hospitales están algo mejor, pero no debemos de bajar la atención, no debemos de bajar las armas en ningún momento frente al bichete. Y sobre todo la intolerancia de unos cuantos a la hora de saltarse ciertas normas, que nos va a afectar a todos. ¿No os habéis dado cuenta muchas veces? Cuando te metes en la ducha, que llegas y te echas tu desodorante, un poquito de colonia y dices, joder, antes que no sea, te echabas colonia para doler bien a todo el mundo y ahora es que no te vas a acercar a dos metros a nadie, ¿no? Qué curioso. Revisamos más datos. Este viernes por último, 1 de mayo, ha sido el día del cierre definitivo del hospital de campaña ha habilitado en IFEMA tras más de un mes de intensa actividad que se ha saldado con casi 4.000 pacientes atendidos. Pronto. Para mi gusto, pronto. Perdón, yo no soy nadie. Pero vamos, cuando lo conversas con más personas, coincidimos la mayoría en que es un poco pronto, pero bueno, si ellos creen que ya está, pues ya está. El coronavirus en México prevé llegar al pico máximo la próxima semana. Bueno, pues menos mal. España invierte 4.313 millones en materia sanitaria. España ha invertido ya más de 4.313 millones en medidas sanitarias frente a la pandemia según los datos publicados por el gobierno que ha remitido su plan de estabilidad a la Comisión Europea. Si nos tenemos que creer lo que publica el gobierno, mal vamos. Bueno, ya no voy a dar más novedades del pichete y pasamos a otra que tenía yo que os la quería haber compartido. Esto es muy interesante porque lo de la tensión entre China y Australia es alucinante en cuanto a la investigación por el coronavirus. No sé si os habéis dado cuenta que hay una serie de polémicas con el tema de llegar hasta dónde ha salido, ¿no? ¿De dónde pudo salir el pichete? Si ponéis en Google, lo vamos a poner ahora, laboratorios de investigación de 4, por ejemplo, en el mundo, van a salir los de Europa. Esto lo estuve yo consultando ayer, niveles de bioseguridad en el mundo, ta, 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 ta. Bueno, pues había un montón, un montón. Si es que lo publiqué ayer en la Señal de Ciencia y Misterios, estuvimos hablando un poco del tema y es increíble la de laboratorios que hay. Y eso que se supone que había pocos. Luego teníamos, mirad, lo del virólogo jefe de Wuhan niega categóricamente que el coronavirus saliera de sus laboratorios. Si tenemos una foto de la archiconocida ya, viróloga china, Xin Zhengji, que trabaja en el laboratorio de las afueras de Wuhan. Lo que os digo, casualidades las justas. Las justas. El jefe del Instituto de Virología, origen de la pandemia coronavirus, ha desmentido categóricamente que la enfermedad comenzara en sus laboratorios. Esto ya lo he dicho, de ninguna manera este virus ha salido de nosotros. Ha hecho saber el investigador Yuan Xinmin. Sabemos perfectamente la clase de investigaciones que hacemos y cómo gestionamos tanto nuestros virus como nuestras muestras. Hay informaciones que dicen que este virus fue robado precisamente por esta viróloga de un laboratorio. ¿Dónde estaba este laboratorio? En Estados Unidos, creo. No recuerdo dónde estaba este laboratorio P4. Otro fue llevado a China y allí se supone que se desescapa. Bueno, hay una historia que ya le daremos forma. Invitaremos a Fernando Silva Ildebrand, que la tiene más avanzada que yo, y eso que nos la cuente él. Un laboratorio que costó más de 300 millones de yuanes, 42 millones de dólares, y se terminó en 2015, aunque no se abrió hasta 2018. Pues menos mal. Si abren un poco antes, la liamos parda. Y así nos va, señores, con el tema de China. China se va a cerrar en banda, no va a haber quien adivine nada. A mí lo que más me preocupa es lo que no somos capaces de ver, lo que no vemos. Rusia como que está ahí de tapadillo, no sabemos por qué. No sé. A ver quiénes van a ser los más buenos, mejores amigos en geopolítica, de aquí ya nada. Es, 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 es molto, molto preocupare. Y luego tenía yo por aquí, para que lo vierais, el, las famosas etapas de la desescalada, que quería yo comentarlas con vosotros antes de irme. La desescalada se compone de un total de cuatro fases antes de alcanzar la denominada nueva normalidad. La desescalada de una a otra pasará en función de una serie de marcadores. Fase cero. Preparación. Comienzo de los preparativos para la desescalada. Esto nosotros lo hacíamos cuando íbamos al monte a escalar. Fase uno. Inicial. Inicio parcial de algunas actividades. Dos semanas. Mínimo de duración. Fase dos. Intermedia. Apertura de locales con limitación de aforo. Otras dos semanas. Mínimo de duración. Fase tres. Avanzada flexibilización de la movilidad general. Otras dos semanas. Mínimo de duración. Fijaos. Entre la uno, la dos y la tres, tenemos un mes y medio. Echar cálculos. El calendario aproximado. No se han fijado fechas determinadas para cada una de las fases. Entonces, entre ellas pasará un mínimo de dos semanas por cuestiones de cuarentena. De este modo, se calcula que la transición a la nueva normalidad durará al menos cerca de ocho semanas. Por otro lado, en función del cumplimiento de los marcadores establecidos unas zonas podrían entrar en... Vaya, se refresca la página cuando estoy aquí dándole... Perdonad. Marcadores establecidos en unas zonas podrían entrar en algunas de las fases en días diferentes. Bueno, eso ya no lo habían dicho. ¿Qué quiere decirse? Que se calcula que la transición hasta la nueva normalidad va a durar esas ocho semanas. Si nos metemos en mayo y junio, alguien quiere aprovechar el verano. Dentro de lo que es el ámbito geográfico, habrá provincias que empezarán mucho antes que las demás. Eso está claro. Ya que la incidencia del virus no tiene absolutamente nada que ver la de Madrid con la de, por ejemplo, cualquier otra provincia. Vamos a detallar lo que es la fase cero, la preparación personal. Paseos de niños mayores y convivientes. Comercio y servicios. Apertura de establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes. Horario preferente para mayores de 65 años. Un saludo, Francisco. Francisco Pardo, si estás trabajando, prepárate que nos vemos en un rato. Deporte no profesional. Actividad sin contacto individual y con la protección adecuada. Que es la de distancia mascarilla. Seguimos con la fase cero de preparación. Deporte profesional y federado. Para los que tenemos hijos, que están jugando al fútbol, por ejemplo, o cualquier otro deporte. Federado, entrenamientos individuales de profesionales y federados. Entrenamiento básico de las ligas profesionales. Esto va a ser bonito. El cómo se las van a apañar. Hostelería. Apertura de restaurantes y cafeterías con entrega para llevar. No se permitirá el consumo en el propio local. Bueno, esto ya estaba. Llegamos a la fase 1. Perfecto. Así me gusta, campeón. Personal de contacto. A ver, perdón. Personal. Fase 1. Personal contacto social en grupos reducidos para personas no vulnerables ni con patologías previas. Seguimos. Fase 1. Comercio y servicios. Apertura del pequeño comercio con aforos limitados y distancias de seguridad. Más cosas. Hostelería. Apertura de terrazas con el 30% de las mesas habituales. Podrán ampliarse si los ayuntamientos correspondientes lo permiten. Ya veréis cómo esto va a ser un cachondeo. Peles. Apertura sin uso de zonas comunes y con restricciones en restauración. Deporte profesional y federado. En fase 1. Entrenamiento medio en ligas profesionales. Tendrán que especificar muy bien qué es el entrenamiento medio. Deporte no profesional. Deporte sin contacto físico ni uso de vestuarios. Centros al aire libre sin público. Ocio. Actos y espectáculos para menos de 30 personas. 200 si son al aire libre. Los museos abrirán con límites de aforo. Bibliotecas también. Lugares de culto. Limitación de un tercio del aforo total. O sea que hay que ponerse en la puerta y controlar quién entra. A ver quién lo hace. Agricultura. Apertura de actividades del sector agroalimentario y pesquero que mantenían restricciones. Vale. Llegamos a la fase 2. Personal. Se permiten los viajes a segundas residencias siempre que estén en la misma provincia. Bodas con número limitado de asistentes. Bueno. Comercio y servicios. Apertura al público de centros comerciales prohibiendo la permanencia en las zonas comunes o áreas recreativas. Hostelería. Consumo en el local con servicio en mesa con separación entre clientes en mesa y entre mesa. Limitación a un tercio del aforo. A ver cómo hacen esto. Hoteles. Apertura de zonas comunes limitadas a un tercio de aforos salvo restaurantes y cafeterías con sus propias restricciones. Deporte no profesional, reanudación de la caza y pescas deportivas. Vale. Muy bien. Estarán contentos los animales. Deporte profesional y federado. Entrenamiento básico en ligas no profesionales federadas y total en ligas profesionales. Partidos a puerta cerrada y transmitidos. Esto tenía su historia porque ya habéis oído que el llevar a la gente a los partidos sin tener una vacuna, según qué país, prácticamente ninguno se va a atrever a hacerlo. Con lo cual podemos estar hablando de que no se va a ir a los estadios. Incluso a ver a nuestros hijos mucho, mucho, mucho tiempo. Ocio. Cines, teatros y auditorios con butaca preasignada con límite de aforo de un tercio. Actividades culturales con menos de 50 personas. Si son al aire libre, menos de 400 personas. Lugares de culto, limitación de la mitad del aforo. Y en educación, apertura de infantil hasta 6 años para familias cuyos progenitores trabajan. Abren los centros de educación especial selectividad. Fase 3. Venga, que terminamos. Ya queda poco. Fase 3. Avanzada personal en lo que se refiere al personal contacto social para personas no vulnerables ni con patologías previas. Bueno, ya podéis dar abracitos de aquí a un par de meses. Comercio y servicios. Se levanta la prohibición de utilización de las zonas comunes y zonas recreativas de los centros comerciales. Aforo al 50%. Hostelería. Se ampliarán los aforos al 50% de la capacidad. Podrán abrir los bares, nocturnos y discotecas con un tercio del aforo. Si, eso está muy bien. Pero sale rentable. O sea, tienen que abrir. O sea, ya cuánto estará la entrada si solo va a ir un tercio de las personas, ya cuánto estará la copa, en fin. Hoteles. Las zonas comunes admitirán la mitad de su aforo. Las cafeterías y restaurantes mantendrán las restricciones propias de su sector. Ocio, actos y espectáculos culturales, parques temáticos y diocio al aire libre de menos de 800 personas todas sentadas. Los requisitos para avanzar de fase, los exámenes a las provincias para pasar a la siguiente fase que se realizarán cada 15 días serán exhaustivos. Cada provincia deberá superar una serie de exigencias que aseguren que no solo está dejando atrás la pandemia, sino que además podrían hacer frente a un posible rebrote. Bueno, aquí tenemos unos indicadores hacia la normalidad. Bueno, el tema de las mascarillas, yo sigo diciendo que las uséis. Yo recomiendo desde mi humildad, desde mis pocos conocimientos, solo he hablado con tres o cuatro médicos, un par de especialistas y unos cuantos cursos hechos. No es que sea médico ni nada, pero bueno. Y aparte de leer unas 1.200 páginas, no sé nada más. Así que con toda esta información, como ser humano, como ha hablado de todo esto, yo os diría llevarla siempre a mano, usarla siempre que se pueda, sobre todo cuando vamos a estar en contacto con otras personas. No considero yo, dentro de mi humildad, ver a alguien dentro del coche con guantes y con máscara me parece absolutamente ridículo. Si es tu coche particular, no lo coge nadie y que, como es mi caso, yo lo limpio a menudo. Veo ridículo conducir con mascarilla, pero bueno. Llevarla siempre es bueno, sobre todo porque ya no es que nos vayan a contagiar, es que vamos a evitar que nosotros contagiemos a los demás. Acordaos que en cualquier charla, cualquier palabra que digamos, puede llegar hasta ese metro y medio, ¿no? Esos famosos perdigones. Así que mascarilla, de verdad, es muy buena. Llevarla encima. Que vamos a comprar, nos la ponemos. Que, no sé, que la usemos. Que la usemos. Y poco más, chicos. Ya, claro, eso sí que es cierto, Paco. Si antes costaba ligar, ahora hay un tercio de posibilidades. Hay tres tercios de posibilidades, ¿no? Que hay menos. Sí, claro. Sobre todo ahora vamos a tener que volver a hacer así, gestitos y cosas, ¿eh? De lejos. Lucky you, estas cosas. Bueno, siempre estará en las redes sociales, ¿no? Yo tenía aquí para compartiros, lo que pasa es que no lo vais a ver, una página muy chula de una serie de cosas que están pasando por el mundo. Y ya os la compartiré, os la compartiré. La próxima vez intento hacer el directo ya con la página compartida, porque es que en directo no deje de hacerlo. Y seguramente lo hubiéramos podido ver así, haciéndolo antes. Bueno, pero esta página está muy guay, porque nos dice cuántos volcanes hay activos por el mundo. Podemos ver un montón de información. Y está muy guay. Está muy chula. Y voy a copiar el link y os lo dejo para que le deis una vuelta. Y nada, dicho esto, a cuidarse hermosos, ser buenos, que tengáis paciencia, que os informéis lo mejor posible, que ser buenos con todos los que os rodean, bla, 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 que hay que quedarse en casa, bla, 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 comprar lo justo, bla, bla, bla. Bueno, todo lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Así que nada, chicos, que tenemos que seguir usando la mascarilla durante un tiempo largo. A ver qué nos van contando sobre el tema vacunas, sobre el tema medicación. Animar a todos aquellos que están en los hospitales, que están ahí luchando, se están produciendo curaciones. La verdad es que cada día más, cada día estamos más fuertes contra el bicho. No se sabe. Lo de la inmunidad, una vez que te has curado, parece ser que en un corto espacio de tiempo volvemos a ser otra vez sanotes en cuanto a este bicho y podemos volver a contagiarnos. Así que habrá que tener mucho cuidado en la siguiente temporada invernal, cuando lleguen los fríos, lleguen estas cosas. Que tampoco es que el calor no garantice mucho, sí que van a disminuir los casos, pero recordad que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Tendría que ser una temperatura muy alta durante muchísimo tiempo en una superficie para que este virus se viera muy dañado. En cualquier caso, sí que es cierto que bajarán bastante los contagios. Y si conseguís escaparos a la playa porque ya os lo permiten y todas estas cosas, un saludo, Blackie. Pues que lo hagáis con cuidado, que lo hagáis con calma, despacito, controlando mucho a nuestros mayores, a todo el mundo. Y que os cuidéis, amigos. Me voy a trabajar un ratejo, unas horas, y ya os cuento luego. Ser buenos, chicos. Nos vemos pronto. ¡Gracias!